6 delanteros que han sido campeones de goleo gracias al Piojo Herrera Les gusta o no, lo amen o lo odien, Miguel Herrera es uno de los entrenadores del fútbol mexicano más constantes en la actualidad y desde hace por lo menos unos 20 años. Prueba de ello es que a lo largo de toda su carrera como director técnico ha tenido 6 campeones de goles y en esta ocasión en La Gambeta México, veremos un breve recordatorio de los delanteros que el Piojo ha hecho brillar. 6. Luis Gabriel Rey En el año 2003, Miguel Herrera era el entrenador de los potros de hierro del Atlante y con una plantilla más que modesta, el Piojo los hizo jugar de una manera magistral a tal grado de que los potros llegaron hasta las semifinales del torneo de la apertura 2003 siendo eliminados por los Tuzos del Pachuca, equipo que se coronaría como campeón en este torneo del fútbol mexicano. El campeón de goleo con 15 goles anotados fue el colombiano Luis Gabriel Rey uno de los jugadores que se convertiría en un jugador de toda la confianza de Miguel Herrera y por supuesto lo hizo uno de los grandes protagonistas de la Liga MX. 7. Guillermo Franco El excelente trabajo que Miguel Herrera hizo al frente del Atlante llamó la atención de Rayados de Monterrey equipo que para el próximo año, es decir en el 2004, contrató al Piojo como su director técnico. Nuevamente el entrenador llevó a su equipo hasta la liguilla y esta vez hasta la gran final misma que perdieron en contra de los Pumas del UNAM. En este torneo Miguel Herrera hizo brillar nada más y nada menos que a Guillermo Franco delantero que consiguió también 15 goles para coronarse como campeón de goleo por encima de delanteros como José Saturnino Cardoso y Roberto Epiño. 4. Cristian Benítez Sin duda alguna con el perdón de los actuales delanteros que dirige el Piojo Cristian Benítez ha sido el mejor delantero que Miguel Herrera ha tenido. Ya dirigiendo a las Águilas de la América, Miguel Herrera y Chucho Benítez fueron la dupla perfecta ya que el ecuatoriano consiguió ser tricampeón de goleo coronándose en la clausura 2012 con 14 goles apertura 2012 con 11 y finalmente en la clausura 2013 con 12 tantos. Benítez fue una máquina de hacer goles de la mano de Miguel Herrera y esto se vio reflejado en los buenos resultados que tuvieron juntos. Número 3. Dayron Moreno Después de todo el escándalo que se armó con Miguel Herrera y su salida de la selección mexicana el equipo que le dio una nueva oportunidad para dirigir fueron los Choros de Tijuana conjunto con el que llegó hasta los cuartos de final de la apertura 2016 en este torneo quien brilló en la delantera del equipo fronterizo fue el colombiano Dayron Moreno jugador que con 11 anotaciones se coronó como campeón de goleo junto a Raúl Ruiz Díaz en aquel entonces delantero de Monarcas de Morelia Número 2. Nico López El torneo pasado Miguel Herrera fue contratado como el nuevo entrenador de los Tigres tras su salida de la América y los resultados fueron inmediatos El estilo ofensivo de Miguel Herrera comenzó a hacerse presente en una de las plantillas más fuertes que hay en el fútbol mexicano y de la mano del uruguayo Nicolás López los Tigres del Piojo Herrera llegaron hasta las semifinales del torneo en donde fueron eliminados por León En este torneo fue precisamente el Diente López quien con 9 anotaciones se llevó el título de campeón de goleo junto a Germán Berterame del Atlético de San Luis Número 1. André Pierre Guignac Recién acaba de terminar el torneo regular de este clausura 2022 y Miguel Herrera pudo presumir su sexto campeón de goleo André Pierre Guignac Todos conocemos al enorme talento de Guignac pero sin duda alguna uno de los grandes méritos del Piojo fue recuperar al atacante francés quien apenas el año pasado logró su peor registro de goles desde que llegó a México La llegada de Miguel Herrera y ese estilo ofensivo que lo caracteriza revitalizó al atacante francés quien para este torneo se convirtió en el líder de goleo individual con 11 goles anotados No nos queda duda que Miguel Herrera sabe cómo potencializar a sus delanteros y esto lo ha demostrado a lo largo de su carrera ¿Y ustedes gambeteros creen que algún delantero del Piojo Herrera pueda volver a ser campeón de goleo en el próximo torneo? Abran el debate en los comentarios ¡Gracias!